¡Hola! ¡Pueses aquí y entonces con la partida que más! Y bueno, si recordáis llegamos al último mundo que yo creía que el último mundo era el anterior así que ha sido una grata sorpresa ¡Hostia! Es en plan futurista Uy, ¿qué le pasa ahí la voz? Es verdad, que íbamos al final a comer aquí para celebrarlo nos íbamos la chupipandí a comer Ahora me acuerdo, madre mía, increíble ¿Le ha dado el otro? No, menos me ha quemado Por comprobarlo, tío Es que por el rebote yo había, no sé Había oído como que había roto dos, pero vamos Madre mía, es que ya me imagino lo que va a ser El puñetero mapa A ver, es el último mundo, tiene que ser cosa muy difícil ¡Joder! Vale, la acabo de ver Vale, pues entonces Esto es simple... ¡Ah, que se van Cayendo los camiones! A ver, porque esto... Es que es fácil O al menos esa sensación tengo Joder, sí, lo es, coño Me cago en la leche, es que lo que te digo Que... Claro, no he caído en un principio En eso de que se podía caer el camión Porque la plataforma esa, por ejemplo, sí que se nota Que se cae, pero el camión, tío Vale que sí, que ha hecho un ruidito y una cosa rara Pero a ver si me entiendes, yo creía que no se iba a caer Eso de matarse, yo creía que no Madre mía, la grata sorpresa Obviamente para mal Pero bueno, lo de las muertes yo ya me... Yo ya es que ya me rindo, obviamente no Sobre todo porque cuando dejas Cuando dejas de la fórmula El coger las cajas es súper fácil, tío ¡Hostia! Van súper fostiados O sea, hay que como que pararlo un año antes Estos tíos, la verdad que no sé... Bueno, a ver, parecen enemigos, ¿no? Yo no me fío en nada Yo no me fío en nada Coño, tío, es que me da la sensación de que los paro bien Pero es que... Es que hay que pararlos como dos años antes, ¿sabes? ¡Joder! Bueno Bueno lo que se viene Este es el primer mapa Quiero no... Quiero imaginar que nos van a portar mal conmigo Quiero imaginar Pero vamos, estamos utilizando todos los poderes, tío O sea, eso ya me da... Me da un... ¡Uy! Un regulinche de sensaciones Te ha tomado por culo Estos explotan y supongo que me cuentan, ¿no? No tengo que hacer nada más Bueno, ni sé si cuentan como... ¡Hostia! ¡No! ¡Que le das y quédale al botón! ¡Ay, vale! Y lo he hecho bien ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Vale! ¡No! Me tenía que haber puesto a correr tanto Es que he paniqueado Al darle al botón he paniqueado Mira que es difícil de narices darle al botón, ¿eh? No, en serio Es que es difícil de putos narices darle al botón Pues yo le doy, tío Es increíble Yo de verdad... Con esas cosas sí que me sorprendo Porque eso es un logro A mí no me jodas Crash, ¿por qué no te puto enganchas? ¿Qué pasa, amigo? ¿Todo bien por la casa? ¿Qué cojones? Ahora tengo miedo, tío No sé si se va a enganchar bien o no Joder, tío Y en esa te enganchas perfectamente Y en la anterior, ¿no? ¿Vale? Ok Vale Ok Tendré igualmente miedo Gracias Por quererme otro trauma más Al final estamos usando todas, tío ¿Qué va a haber? Una traca final, ¿verdad? Es en plan... Bueno, mira Ahora vas a usar una a una Pero luego espérate Luego espérate Que si vienen dos, seguirás Como si no lo puto viera, tío En plan speed round ¿Sabes? Como me están haciendo co... ¡Coño! No me había fijado ¡No! Estoy muertísimo ¡Buah! Y encima si lo hago Si encima si lo hago Así soy hipollas, tío Tío, está todo lleno de trampas Te lo digo de verdad, ¿eh? Ya vale, ¿eh? Toybob Ya vale Te estás jugando a ser dios Y te la estás jugando al final Te la estás puto jugando Ahora sí que me ha salido También es que la pared esa de mierda, tío Me ha confundido antes Creía que era una pared, tío Es que quería que era una puta pared ¡No me jodis! Es que no sé La viga de... Os lo juro La viga roja me parecía una pared Pero vamos No me estaría bien lo más mínimo Que lo hubieran hecho así a posta, ¿eh? Porque me parece muy raro Muy... Muy suspicius Me parece eso ¡Hostia! Está ahí la cinta Ahora me acabo de fijar A ver Voy a asegurar mi vida Y luego ya Tranquilamente, ¿sabes? Hacemos esto ¡Que llegamos! ¡Bien! ¡Que no llegamos! Bueno Vale, no pasa nada Joder, ahora se engancha bien, tío Pero aún así El miedo me lo has desbloqueado Y no me mola Tiene miedo Guay, si yo en general en este juego Yo lo siento mucho Pero en este... ¡Uh! Pumero me ha quemado por aplastar No sé cómo he sobrevivido ahí Pero vale Para empezar no sabía ni que se podía hacer eso, ¿eh? Os lo puto juro, tío Pero bueno Me gusta saber que se puede hacer eso Mira, una cosa más que descubrido A ver el bonus Si el mapa está siendo una patada severa en los huevos Imagínate el bonus Como si no lo hubiera Aunque bueno Ha habido... Ha habido a veces que el bonus ha sido... Mierda Mierda Buah, 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 buah ¿Qué cojones? Vale, coño Esta es la buena Esta es la buenísima Es que joder, tío Cada vez que avanzas un poquito Te comes otra trampa Es que es una cosa, tío Son un poco cabrones en ese sentido, ¿eh? Las cosas claras Esto lo rompo para luego Me da tiempo, ¿no? Vale Joder Es que antes me he dejado aquí unas cajas Pero ahora sabiéndolo Ahí ¿Veis? Es que están aquí en invisible, tío Claro, yo he bajado directamente, tío Y encima bajo y me mato Que es lo gracioso Vale Ahora sí que sí Bueno, mata Vale Esto salto bien Esto debería de romperse en una Vale, perfecto Hostia Con el bonus, tío Se han pasado tres pueblos, ¿eh? Se han pasado tres pueblos, tío Con lo de la parte de saltar las TNTs Y... Y lo de hacerlo rápido No jodas, ¿eh? Se han pasado... Qué cabrones que sois, tío Qué pedazo de cabrones que sois Encima este, ¿no? Que me dan pedos mentales con esta mierda Joder ¡Ay! No me... ¿Por qué no me ha matado? ¿Por qué no me ha matado? Espérate Si vas por encima de la Nitro No te... Bueno, de la TNT No te pega No te mata o algo No entiendo No sé No sé Me ha dejado un poco descolocado eso, tío Ay, el pedo mental Si es que ya sabía yo que al final Al final me iba a terminar pasando, tío Ay, con los de cambio de realidad Te lo digo en serio, ¿eh? Es una de esas pocas habilidades Es que los pedos mentales están asegurados, tío Porque vas, no sé Vas muy directo Y, bueno, yo al menos Vas muy directo Y me... Me la como, ya está Es que no hay más Va, hay... Bueno, no, pero es lo que hay Es que estoy llegando al final Ya está, al final ¡Joder! ¡Uy! ¡A la puta primera! Dios, esto es música para mis oídos ¡Vámonos! Solo no queda lo de las tres muertes Pero me suda Tres cojones me suda, ¿sabes? Eso luego tranquilamente sin cajas Es mucho más fácil Vale, pues el siguiente mapa ¿Qué va a ser de conjunto? Con Tauna y... ¿Y Dingodile? Anda ¿Vale? Vale, vale, vale Yo creo que iba a ser un mapa por cada uno, más o menos A ver, ¿quién de los dos empieza? La fiesta Pues la música me sonaba a él, ¿eh? La verdad Pues segurísimo que sí Madre mía Bueno, a ver Específicamente Dingodile me gusta Mucho su gameplay y todo Así que Yo no tengo quejas El problema va a ser Tauna Tauna Yo tengo Tauna Un problemón Pero vamos Como ninguno El puñetero Cortex De mierda Y ese es una mierda Porque seguramente el siguiente mapa Sea solamente él ¿Sabes? Un mapa entero solamente de Cortex Ay, me quiero cortar cosas Te lo digo en serio Además, los cabrones son conscientes De que Cortex da Mucha jena, tío Porque es que encima Los mapas más difíciles Te los ponen con él Uy, menos mal Y va a decir No quiero romper Lo que vienen siendo Todas las cajas Porque no cuentan las Las bombas Hostia Qué cabrones sois Espero que no sea Es que espero que no sea necesario, tío Es que el problema es eso Que lo que se rompe con la TNT Si son cajitas así, sí Pero si son cajas como esta de Joder Muérete, tío De verdad A veces se la apuntan, ¿eh? Madre mía Si son cajas con Bombas de estos gigantes Y tal Sí que es un problemón Y de los gordos, además Si no Pues la verdad que es bastante sencillo, ¿eh? Tiras la TNT Rompes todo Y a freir espérragos todo Total Ya tú sabes Esto es Lo que eso sí Las Las Sí Las llameantes Hay que romperlas así también ¿El qué? ¡Ah! Lo del cante... ¡Ah! ¡Dingos! Hostia Que te han robado el nombre, tú Vale ¿Puedo coger eso? ¡No me jodas! Es que no subes desde ahí Pedazo de cabrón, tío De verdad A veces vuelas Desde el principio Si es que además Es que soy gilipichi Porque podría haber esperado ¿Sabes? Tengo todo el tiempo del mundo Si es que no No me corren No me corren a hostias Por una vez que no te corren a hostias, tío Uy Iba a decir Por favor, no Que esto me viene bien Para... El por si acaso, ¿sabes? Que nunca... Mira El por si acaso Hostia Lo que no me esperaba yo Que iba a ser tan rápido Pero entonces ¿Esto qué pasa? Que es otra realidad En la que hay un Dingo Dile También que tiene un negocio Pero este Este sí que triunfa Y tú no Es que claro Son dos carteles de Dingo Ahora para que no sea No tenga nada que ver Con Dingo Dile ¿Sabes? Sea otra Otra persona ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Dios! ¿Cómo no he salido volando? Ni sabía yo Que se podían romper Las TNTs Bueno, las Nitro es así Si te da la gana Qué puto timo Son los restaurantes En los aeropuertos Te lo juro de verdad, tío Qué cabrones Cómo juegan con eso Es el plan Como tienes que esperar horas Pues ala Las vas a pagar todas, cabrón Yo bueno Vamos a ver una cosa, hombre Si supongo que llevar las cosas ahí No creo que sea ni mucho Tío, la logística No creo que sea mucho más elaborada, eh A mí no me jodas Tengo que utilizar No le he dado a saltar bien Vale Es que luego tengo que darle Es que quería que hacía Como con las cajas Pero no Es que con las cajas Solamente con mantenerlo Vuelas y ya está Pero con los enemigos Hay que volver a darle otra vez Claro, quiero suponer Que todo será un gameplay Para que sea un gameplay más cómodo ¿Sabes? Para que no te la líe Mientras estás matando enemigos Y todas esas cosas ¿Sabes? Hostia Pero el problema es que yo no Bueno, di que son dos cajas pequeñas ¿No? Y no me dan nada Pero bueno ¿Por qué estaba muy lejos o qué? A ver, tronco ¿Por qué tienes tan mala leche? Oye Mira qué cabrón Pero bueno ¿Me vas a estar siguiendo hasta el fin del mundo o qué? Pedazo de cabronazo Yo creo que le da, eh Sí, ha sonado doble Y si no ha sonado doble Me ha sonado doble La verdad Bueno, si no En cualquier de los casos Corro un poquito más y ya está Joder, de verdad La profundidad con el culo grande Que tiene este hombre, eh Hostia No sé ni cómo le he dado Pero vale Le he dado Ya está Es lo importante Lo demás no importa, amigos Cuatrocientas cajas, tío Y como si no lo viera Este Este sí que va a tener secretos o cosas No me No me jodas, tío Y meter prisas en esta Si es un poco cabrones, eh Las cosas claras Las cosas claritas, eh Vamos a ir primero Por el tío este Porque es que no quiero sorpresas Es que no sé ni lo que hacen aún Aparte de tener las patas electrificadas No sé si te acercas Te disparan O te hacen algo La verdad que no tengo ni pajorea idea, eh Ala, los que faltaban Joder Es que encima te complican el camino, eh Bueno, menos mal que van lentos O sea, van bastante lentorros Las cosas claras Joder, hay uno más aquí arriba, tío Vamos en el momento que me meta aquí Sí Avanzan cuando eso Joder Hostia Ya me parecía a mí Va, me los como Sí, me los como Es que Hostia, que queda uno No me jodas Vale, pero lo he dicho Como son súper lentos Ah, como son súper lentos Genial, tío Esto es un secreto, sí Una Joder No, no una O sea, es la joya Directamente La joya de la corona, chicos Madre mía Pues menos mal que me ha dado Pues mirad Si no me da por mirar Me dejo esta mierda, tío Yo ya Yo ya, que ya No me jodas No me jodas Ay, por Dios Tauna Qué miedo te tengo Te tengo miedo Hostia, estos Estos se caen Estos camiones se caen No, los grandes no Simplemente se quejan Pantitan un poco Y dicen Ya está No pasa nada Y ya está ¿Sabes? Ah, ya directamente Espero que sea algo picante Y frito Ay, qué asco, tío No, picante no, tío Que luego sale Es que luego sale Luego sale eso, tío Y no es plan, compañero No es plan Menos mal que no se rompe ese, tío Si no, ahora tendríamos un serio problema Pero quieres atinar bien Joder Bueno, al tercero, ¿no? Al tercero va Va la ventida, básicamente Tarde o temprano Estos tíos me tenían que matar Era ley de vida Joder Vete a tomar por culo Es que, tío Desde luego que zona, eh Un poco rebuscada También te lo digo, eh Pero es que luego me he dado cuenta De que estaba la cajita esa Para rebotar Y ha sido, tío Ahí hay algo arriba, eh Y ahí Sí, jodo que sí había A ver, es que sonaba toda Toda la traviata ¿Yo qué quieres que te diga? Uf, la profundidad Tío, un checkpoint No pido mucho, eh Un checkpoint Hostia No me ha pillado Y no sé Dios, porque tenía el acu Oye, por favor Anda, que no se notaba ni poco Que estaba ahí la puñetera caja, tío Oye, eh Vamos Vamos tocando ya el checkpoint O ¿Cómo vamos, tío? Me estoy tocando un poco las narices, eh También te lo digo Vale, el fondo Mira, estoy arriba Vale, bien Joder Las aventuras trambólicas Que tengo yo en este juego Tío, con la tontería a veces Menos mal que he saltado Digo Juraría que estoy debajo Pero no tenía todas conmigo, eh Vale, bien Simplemente hay que tener cuidado Con la profundidad Porque hay veces que, bueno Pues está ahí la caja Básicamente Ni más ni menos Ni más ni menos Tronco No, porque se engancha ahí, ¿no? No, aparte que si Si hubiera algo Ya la habría roto Principalmente No, es que Nunca está de más probar Porque, chico, nunca se sabe Encima, esas cajas Por lo general Te suelen enseñar ¿Sabes? Te suelen enseñar la caja Para que tú la veas siempre Pero claro Un micro Un microsegundo, ¿sabes? Arréglatelas así como puedas, tío Y es como Noop Noop ¡Ay! Vale Simplemente tengo que esperar A que salga Y ya está, tío O sea, al final Bueno, eso Y no Que no se me vaya la flepa Y no salte Cuando debo saltar ¿Eh? Profundidad No me de por culo Otra vez, ¿eh? Hostia Joder, que justito Los saltitos, ¿no? Vale, no había ninguna caja Por luego por la izquierda Es que daba la sensación esa, ¿no? Que había como que ir A un lado a otro y tal Pero No había nada Así que Anda, que Hostia Pues esto me jode barbaridad Porque Como haya una caja Que no haya roto Cuando O sea, antes O después del checkpoint Ya la he moliado, tío Porque si es antes Te olvidas, ¿sabes? Pero si es después Que cada vez que mueras Tienes que romper esa caja Pero si estaba encima del camión A ver, necesito Ahí Y ya está Es que eso es lo primordial Darle con el robot, tío Luego ya te olvidas Qué barbaridad, tío Es que el problema Es el camión Que pasa a todas pastillas, tío Que muchas de las veces No se ve Me lo como ¡Uy! Mira, eh Tauna No llegas Es que no llegas Y te parto Madre mía Las piernecicas Te las parto Joder Qué suplicio, tío La puta autopista De mierda Y como si no lo viera Esa no va a ser la única, tío Como si no lo puto viera Bien La verdad que Estas se veían bastante bien Curiosamente ¡Uf! O sea, hay que darle antes Y luego saltar justito, eh Mira qué cabrones, tío No, en serio Les encantan las trampas, eh Les pone cachondísimos A estos cabrones Vale Esto es bastante sencillo Vale Hay uno ahí Que muchas de las veces Termino viendo la caja Porque sale el R2, eh Porque si no saliera el R2 Yo creo que no la vería Muchas de las veces, tío Yo qué sé Estoy... A ver, otra cosa No se puede hacer en la... En la de esto En la vía Pero por alguna extraña razón Yo siempre encuentro La locura que hacer Pero bueno De momento creo que va muy bien Buah Como si no lo diera Repetición inminente ¡Ay, Dios! Y lo que me jode Es cuando me dejo una, tío Que me ha pasado Una o dos Que son las típicas Que están metidas así En un rincón Que no se ve Y cosas así, ¿sabes? Es horrible Cuando pasa eso, tío Joder Y lo peor es que creo Que he visto una caja Al llegar hacia aquí Creo que he visto una caja En medio Que es lo peor Sí Genialísimo Bueno, a ver Es una Q Así que en cierta forma Nos viene como Pongo al Q ¡Uf! Creía que no llegaba, eh No tenía toda conmigo Pero si eso te ha dado, tío Si es que además Te ha dado de lleno Si es que ya no ni un poquito De lleno te ha dado ¡Tío! Y encima me... Yo que sé que le pasa El personaje que sale volando Es que simplemente... ¡Ay! Vale, me lo como ya está Me da igual, tío ¡Joder! Y es que encima Lo peor es que hay más ¿Vale? Pero no hay cajas, tío Es que mi talón de Aquiles En este sitio Son las cajas Y menos mal Que solamente son esas Que si fueran más Bueno, a ver A una mala ¿A la primera, tío? ¡Joder! Pues están siendo muy fáciles Los mapas en ese sentido Están siendo más bien Reto por lo difíciles que son Pero no por las cajas ¡Joder! Yo que le agradezco, tío Menos tiempo que tengo que estar Lo malo de esto Es que voy a tener que empezar A desbloquear cintas, tío No tengo ya más que un par Pero bueno Las tengo por ahí Desbloque... O sea, para desbloquear ¡Joder! La madre me lo parió, tío Yo de verdad Bueno, estas... Este sí puede... Sí, hay algo ahí abajo, ¿no? Se les va, tío Es que termina... Al principio te termina gustando Luego vas avanzando Vas viendo... Vas viendo el resultado El resultado de Frankenstein del mapa Bien Ya está Si es que al final, tío Bueno, diría... Es lo más difícil del trocito Los cojones Es que menuda... Menuda tanda de putos mapas, tío Y porque alguien me explicó el truco este Que si no... Estaría ahora más jodido que jodido No sé cómo ha salido eso así, tío No sé cómo ha salido eso así La verdad es que no me... No me quejo No me quejo No tenía... Para empezar no tenían todas conmigo, ¿eh? Yo creía que iba a salir regulinchi Pero bueno, ha salido Ha resultado Es lo importante La verdad que tampoco No vamos a poner aquí tiquimiquis, ¿eh? Pero vamos, ni lo más mínimo Hostia, ya empezamos Claro, se... ¿En serio? ¿Llego desde ahí? Joder Bueno, yo... Yo lo voy a hacer a mi forma, tío Sinceramente Es que me resulta más fácil así Más que nada porque... Oh, esa no la tenía que haber roto Joder, además esa me habría venido ahora bien... Bastante bien, la verdad Pero bueno, tampoco pasa nada Vale, bien Si es que esto ya... Esto ya lo tengo conmigo No me jodas, tío Menos mal que se le puede dar bastante fácil desde abajo Que si no... Vamos, que no es necesario A lo que me refiero Vale Esto... Esto la verdad que a mí me sale mejor a... A base de dashes Vale ¡Ole! Me cago en toques de menea Pues voy a seguir haciendo dashes Porque estoy enfermito de la cabeza Ya verás como termine muriendo por hacer gilipollas Tío Coco, me cago en tus ancestros ya, eh Pero qué cojones ¿Cómo que haces el dash para abajo, tío? Te muere Es que te llegas a morir Y te reviento Te mato yo Fíjate lo que te digo Es que como llegas justito Me... No sé Me da gustito hacerlo así, tío Vale No me ha dejado ninguna por el camino GG Joder, qué mapas, tío Y los que me quedan Deben ser los peores con diferencia Bueno, chavales Vamos cortando por aquí Espero que os haya gustado esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Que será Último mapa Y posible boss Tiene que salir algún boss o algo, tío Bueno, ya lo iremos viendo Chao 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 Chao